Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La semana pasada hablábamos del efecto Mateo y hoy quisiera hacer referencia al efecto Matilda. Este término surge en 1993, acuñado por la historiadora de la ciencia Margaret Rosister, en honor de la activista Matilda Gage. Nace con el fin de denunciar la situación social de las mujeres de ciencia que reciben menos crédito y reconocimiento por sus trabajos que sus colegas masculinos. Se ha definido así un fenómeno por el cual el reconocimiento frecuente del trabajo y del éxito de la mujer, con independencia del ámbito, se atribuye a sus colegas masculinos. Esta es una realidad que lleva siglos ocurriendo y hoy en día, cuando la mujer tiene más presencia en la sociedad, más pasiones levanta y no precisamente pasiones positivas. Por eso hoy, en Crecer, vamos a dar voz a la mujer. Vamos a ver qué le tiene harta, qué reivindica, qué está buscando y, sobre todo, qué le impide encontrar eso a lo que ansía. Les propongo hacerlo de la mano de nuestras dos invitadas. Vanessa Medina, muy buenos días. Buenos días. Vanessa es creadora de contenido y social media manager que ha reunido en su primer libro todas las cosas que nos tienen hasta el coño, precisamente eso, todo aquello que le cabrea, le tensa y le hace alzar la voz. Vanessa, aunque luego nos vas a contar un poco en detalle, ¿de qué están hartas muchas mujeres? Pues, en general, creo que están hartas de cómo se nos trata sin que nadie se dé cuenta de que se nos está tratando así. Es decir, que muchas veces el machismo está tan normalizado que hasta a nosotras mismas nos cuesta darnos cuenta y cuando nos damos cuenta es cuando decimos estamos hartas, estamos hasta el coño, como digo en el libro. También nos acompaña María Fornet. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Pues, muy bien. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. María Fornet es psicóloga, experta en coaching psicológico con perspectiva de género y también experta en psicología narrativa. María, te voy a hacer una pregunta que no es nada fácil, pero creo que nos puede servir, vamos, nada fácil, muy amplia. Lo que sí que te invitaría es que lo hicieras lo más breve posible porque solamente es una introducción y daría sentido a lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo definirías feminismo? Bueno, feminismo para mí es una filosofía, al final es una teoría de la filosofía política con tres siglos de vindicaciones a las espaldas, ¿no? Y, bueno, pues es una pregunta compleja, como bien dices, pero bueno, al final es un movimiento social, ¿no? Y eso es lo importante. Es muy importante. Hoy en día se habla mucho del individualismo y es muy importante que entendamos que esto es un movimiento social. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre el papel que tiene la mujer en la sociedad y, sobre todo, del papel que nos merecemos ocupar. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Infinidad de mujeres hoy en día reconocen que están hartas de vivir tal y como esta sociedad está montada y dicen basta. Vanessa Medina es una de ellas, que además da voz a quienes comparten con ella su sentir. Desde esta voz alzada, a través de la ironía y el humor, nace su obra Todas las cosas que nos tienen hasta el coño. Una extensión de su perfil de Instagram a través del cual visibiliza los tabús con los que las mujeres convivimos. Vanessa Medina habla abiertamente de todo lo que la tiene a ella y a sus seguidoras hartas en el día a día. Vanessa, ¿en qué punto de tu vida ocurrió este nivel máximo de hartazgo? Bueno, pues todo fue a finales de 2018, que hubo un caso de feminicidio bastante sonado. Y yo, bueno, ya había habido varios durante ese año, fue un año bastante tremendo y pues yo estaba literalmente hasta el coño de que pasasen estas cosas. Y que encima, pues que cuando pasan, que cuando una mujer es asesinada, es violada en la calle porque iba sola o por lo que sea, pues siempre como se suele echar un poco la culpa a ella de decir por qué iba sola, por qué salió a esa hora, por qué no iba acompañada. Y yo estaba hasta el coño de que se dijera eso, estaba harta de que se nos eche la culpa a nosotras cuando el problema es un problema social de educación de los hombres que no tienen que hacer eso, o sea, la base está ahí. Y pues eso, llegué a casa, dije, necesito escupir esto, necesito escribirlo en algún sitio. Y dije, pues mira, Instagram ahora mismo es una forma de llegar a la gente que yo no tenía, o sea, que por entonces era mi única forma de hacerlo. Y empecé a escribir ahí, pues cosas que me tenían hasta el coño, empecé por eso, hasta el coño de no poder volver a casa solas, sin miedo. Y seguí pues por un montón más, de hasta el coño de que nos juzguen por salir sin depilar, o yo que sé, hasta el coño de que nos hagan ghosting, cosas súper variopintas, pero que al final nos pasan a todas. Y pues tuvo mucha repercusión, mucha gente compartía, porque al final son cosas que pensamos todas, pero que igual nunca te habías encontrado, he dicho así tan claro y de forma tan bien resumida. Y eso empezó a viralizarse y hasta ahora que somos una comunidad de más de 150.000 seguidoras y seguimos reivindicando cosas. ¿Llegaste a plantearte que quizá no era un nombre adecuado para tu proyecto? Sí, muchísimas veces. Lo primero porque, bueno, lo primero porque en Instagram no se pueden poner ñs y entonces la ñ de coño no se podía. Por eso es hasta el co barra baja barra baja. Y luego también, pues sí que ha habido momentos de que Instagram, por ejemplo, me ha saudobaneado por decir mucho coño, por utilizar palabras malsonantes. Y pues luego también a raíz de tener repercusión en Instagram, marcas se querían poner en contacto conmigo, pero a lo mejor me decían, queremos hacer una publicación tal, yo lo veía bien porque la marca encajaba con mi peli y demás, pero de repente me decían, pero no puedes decir coño. Entonces, era absurdo, pero bueno, pues esas pequeñas cosas que dices, ¿por qué molesta tanto la palabra coño hoy en día? Es una señal de que hay un problema. No solo el título tanto de la obra como del proyecto, sino precisamente los contenidos son, bueno, no explícitos, sino realmente utilizando, llamando a cada cosa por su nombre, por su nombre además, el más políticamente incorrecto, ¿no? En lo que habitualmente estamos acostumbrados. ¿Te impuso en algún momento la idea de incluir, utilizar ese vocabulario tan explícito? ¿En algún momento dijiste, no sé yo si esto va a suponer un error, no sé si tengo que rebajar el tono o todo lo contrario? Precisamente el feedback que estás recibiendo de todas las seguidoras es, tira para aquí, que esto es por donde… Que así es como hablamos todos en la calle, ¿no? Un poco. Claro, es que, o sea, al final el libro está compuesto por historias de gente que me ha contado sus historias y ellas me han hablado así también. Entonces, es al final, pues eso, el libro es como una charla con una persona que te está contando sus problemas. Es lo que tenía que ser con ese tono. ¿Hay que incomodar para hacerse oír hoy en día? Pues, a veces sí. ¿Cómo fue la… Me imagino que cuando aquel día decidiste abrir aquel perfil de Instagram y empezar, como tú dices, a vomitar aquello que llevabas dentro, supongo que no imaginabas en ningún momento la repercusión. ¿Qué te hizo darte cuenta? ¿Cuándo te diste cuenta de que realmente esa reivindicación que estabas en principio haciendo tú sola, aquello empezó a crecer como la espuma? ¿Cuál fue la sensación? Pues, para mí, lo más importante que me ha traído mi proyecto es que mucha gente me cuenta a mí su vida, o sea, me cuenta sus problemas como si yo pudiera hacer algo. Qué bueno. Y, o sea, y al final sí que hago algo que es escucharles y decirles, pues mira, no estás sola, ¿sabes? Y a mí, por ejemplo, eso, cuando empecé a recibir mensajes, pues eso, diciéndome yo también, o a mí me ha pasado esto, es normal, pues me pareció realmente que estaba haciendo algo importante, o sea, que me sorprendió. Y, de hecho, pues eso, el libro va un poco de eso, de esas historias. Y seguro que anécdotas tienes infinidad. ¿Alguna que sea especialmente, bueno, que ha quedado así, o un huequecito especial en tu corazón? ¿Nos puedes compartir? Buf, pues hay muchas y hay muchas, o sea, por ejemplo, hay, tengo una que de verdad ahí dije, no sé, no sé cómo gestionar esto. Plandeé una chica que me contó que se había dado cuenta que su novio la había violado por la noche, o sea, que esto es una cosa que creo que ahora se está empezando a visibilizar, pero de violaciones de parejas no consentidas. Y me lo contó y yo literalmente no sabía qué hacer, porque yo al final no soy psicóloga, a lo mejor como puede ser María o como pueden ser otras cuentas de Instagram, que sí que son profesionales de eso. O sea, yo se lo puedo escuchar y decir, pues dar un poco, en mi opinión, como una amiga, pero yo no puedo gestionar eso. Y la chica estaba realmente mal porque era como la primera vez que se lo contaba y me lo contaba a mí. Y sí, o sea, hay veces que dices, joder, se me va un poco de las manos. Ese decir hasta el coño es una reivindicación, un canto a la libertad, una declaración de principios, ¿cómo lo definirías tú? Pues es justo y yo creo que mucho de lo que has dicho, porque al final decir hasta el coño es una reivindicación en sí misma, porque lo digo en el libro, muchas veces tú has oído decir hasta la polla, hasta los cojones, incluso creo que es una expresión que nosotros antes teníamos mucho, o sea, mujeres y demás, que decimos hasta los cojones y no pasa nada, pero dices hasta el coño y la gente ya te mira de hasta el coño, qué barbaridad, qué loca histérica, qué ha dicho. Y entonces por eso creo que es una reivindicación en sí misma de decir, no tengo polla, tengo coño y no pasa nada, vamos a hablar de ello. ¿Cómo fue el salto? Porque nace como una cuenta de Instagram, ya es prácticamente una comodidad en Instagram y un día decides llevarlo a papel. ¿Cómo fue ese salto de las redes al papel? Pues tenía claro que lo quería llevar al papel porque al final Instagram es una red social a la que no todo el mundo tiene acceso y mucha gente sí que me conoce a través de Instagram, pero con el libro era como dar el salto a que más gente pudiera leerme sin tener que tener redes sociales. Y yo tenía claro que quería al final tratar los mismos temas que trato en el perfil, o sea, que sea un poco, pues que una persona que no me sigue en Instagram pueda tener la misma sensación que cuando me leen en el perfil de Instagram. Y bueno, al final también en un libro pues tiene el momento de desplayarte un poco más y de contar las cosas sin que a lo mejor haya haters que te estén diciendo por cada palabra. Vamos a darte un poquito de caña, que eso me ha pasado mucho. Este libro es, podríamos decir que se trata de un diario en el que cualquier mujer podemos vernos identificada. Es como un poquito una conversación, como decía Vanessa, con una amiga. ¿Cómo de importante crees tú que son esas confesiones entre mujeres a la hora de empoderarnos? Pues yo creo que son esenciales porque al final es como la única herramienta que tenemos, que hemos tenido hasta ahora de decir, joder, pues a mí esto también me pasa y me molesta y no quiero que me pase porque ahora yo creo que sí que está habiendo un movimiento más, o sea, a través, por ejemplo, yo creo de redes sociales con niñas, con adolescentes y demás, hay más lugares donde informarse, más referentes. Pero yo, por ejemplo, cuando era adolescente no encontraba sitios donde expresarme y decir esto está mal, esto no me gusta, tal. Era con mis amigas, a lo mejor de hablar, pues, por ejemplo, de masturbación, o sea, yo no he encontrado nunca información de masturbación en ningún sitio y a lo mejor, pues las primeras conversaciones eran con mis amigas. Entonces, siempre han sido como un punto de decir, pues de hablar entre nosotras y de expresarnos, pues como decías antes, con esta jerga de, como hablo en el libro. Entonces, pues eso, es como toda una conversación con amigas. ¿Con qué sueña Vanessa Medina? Pues, a nivel personal o a nivel general. Sueña, vamos a soñar en grande porque ya vendrá la vida y nos lo pondrán pequeño. Sí, a nivel general, yo siempre digo que sueño con un momento en el que de verdad no tenga que decir que estoy hasta el coño de ciertas situaciones. O sea, que digas, ah, pues mira, ya esto no está pasando, esto ya es historia, entonces tengo que dejar de decir hasta el coño. ¿Cuál sería el mantra de tu vida? Que no sea estoy hasta el coño, sino todo lo contrario. El mantra de mi vida yo creo que es, no le des, está relacionado con hasta el coño, ¿vale? Pero es, no le des muchas vueltas al coco y hazlo que te salga del coño. Es como mi filosofía a seguir porque al final creo que muchas veces me he visto, pues he pensado mucho las cosas de más, de a lo mejor no puedes hacer esto, no puedes estar. Y mi filosofía es esa de no le des muchas vueltas al coco y ando. Hablamos de todas esas, hablamos de reivindicación, de todas esas cosas que nos molestan enormemente hasta el punto de alzar la voz. Pero siendo honestos, para Vanessa, ¿qué es lo más bello de ser mujer? Pues creo que es todo, o sea, para mí ser mujer es verdad que dices, o sea, mucha gente me dice, te estás todo el rato quejando de la frustración, de, yo qué sé, de mil cosas, pero en realidad ser mujer es mucho más que todo lo que nos quejamos. Nos quejamos precisamente porque al final no nos dejan serlo con libertad, pero si vamos a nuestra bola es, o sea, qué mejor que ser mujer. ¿Verdad? Ya que estamos, sin duda. Muchísimas gracias, Vanessa Medina, por traernos toda esa reivindicación sobre todas las cosas que nos tienen francamente hartas. Muchísimas gracias. Gracias. María Fornet aporta un punto de vista particular a la divulgación de la psicología, la perspectiva feminista, y desde ahí ha acompañado a cientos de mujeres en su camino hacia una vida más plena y sobre todo consciente. María, ¿cuáles dirías que son las principales barreras que deben superar las mujeres en la actualidad? Bueno, yo creo que las principales barreras son las que te ofrece realmente el contexto, ¿no? Son barreras que están objetivamente ahí y no en la mente. Es decir, yo creo que cuando hablo de feminismo terapéutico mucha gente entiende que realmente las dificultades que tenemos las mujeres son internas, ¿no? Que son dificultades psicológicas, ¿no? Es como cuando nos dicen aquello de, bueno, vamos a hacer coaching para que aprendas a pedir más dinero a la hora de hacer una negociación, ¿no? Bueno, eso está bien, pero hay que entender que en primer lugar se nos ofrece menos dinero a nosotras. Nosotras tenemos acceso a puestos con menos poder. Es decir, yo diría que la principal dificultad está afuera, está en el contexto. Pero eso a nivel psicológico también ofrece una dificultad secundaria. Es que nosotras embebemos toda esa información desde el contexto y terminamos asumiéndola como propia, ¿no? Y llega un punto en el que es nuestro filtro. Es el filtro desde el que miramos la realidad. Con lo cual también para nosotras. Es decir, también individual y psicológicamente. Digamos que ese filtro, esa barrera se convierte en nuestro filtro desde el que vemos el mundo, ¿no? La semana pasada hablábamos con Juan y Mesa, experta en perspectiva de género, y hablábamos sobre los roles que se adquieren desde que los niños son muy pequeñitos. Desde los tres años los roles ya están definidos. ¿Por qué consideras, María, que nos conocemos tan poco y nos cuesta tanto saber lo que queremos? Porque, claro, si no sabemos lo que queremos, es bastante difícil que lo consigamos. ¿A qué se puede ver que andemos tan perdidas en el siglo XXI todavía? Bueno, yo te diría que en el caso particular de la mujer, precisamente nuestros roles nos dejan muy poco tiempo para todo lo que nos ha llegado. Por ejemplo, a una edad, si tú miras a las mujeres de una cierta generación y todavía, aunque creamos que no, eso sigue ocurriendo, la urgencia de lo doméstico nos sigue dejando muy poquito espacio para parar y decir, oye, ¿yo qué quiero en la vida? O sea, para nosotras realmente nuestro destino biológico ha seguido siendo y sigue siendo aquello que perseguimos con más fiereza, ¿no? Aquello que seguimos queriendo más. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto mirar hacia adentro? Bueno, en general nos cuesta todo mirar hacia adentro porque es doloroso. Es decir, mirar hacia adentro es un proceso que puede ser relativamente traumático. Es decir, exige valentía, exige tiempo, exige... Es decir, todo este tipo de cosas también hay que mirarlo desde el discurso del privilegio. No todo el mundo puede pararse en la vida. Yo lo digo siempre, ¿no? O sea, no todo el mundo, no toda mujer, en cualquier sitio del planeta, en cualquier sitio de este país también, que siempre pensamos que estamos hablando, ¿verdad?, de otro sitio, puede sentarse y decir, oye, ¿yo qué le pido a la vida? Para mí que es una buena vida. Para nada todo el mundo se puede permitir eso. Y por eso yo quizá me dedico a lo que me dedico, ¿no? Yo siempre digo, oye, si puedes, si puedes permitírtelo, te lo debes. Es decir, te lo debes y no lo debes. No todo el mundo se puede hacer ese tipo de preguntas, pero es un privilegio realmente poder hacérselas. A lo largo de tu obra hay ciertas frases que me gustaría rescatar porque me parece que son bastante esperanzadoras o aportan claridad. Una de ellas es, la sociedad envía a la mujer continuos mensajes para que se vea como un ser incompleto y de poco valor. María, qué pequeñito pasito que podamos incorporar, incluso te diría, hoy o mañana en nuestra vida para que venzamos, nosotros empecemos a vencer esas limitaciones. ¿Qué nos recomendarías que hiciéramos? Darnos cuenta. Ese es el primer paso, el darnos cuenta. El darnos cuenta, ¿no?, de que cuando de repente, pues eso, hablaba antes, por ejemplo, Vanessa, de casos como la depilación, ¿no? Cosas tan obvias como esas. Es decir, si yo no estoy depilada, si no estoy acicalada, si no estoy con determinado aspecto, si no estoy como perfecta, ¿no? Estoy permanentemente pensando que me falta algo. Los hombres no piensan así. Es importante que nos demos cuenta de esto. Esto es un proceso de socialización de género. No tenemos ningún gen que nos predisponga a nosotras, o ningún cromosoma que nos predisponga a nosotras a sentirnos permanentemente incompletas a lo largo de nuestra vida adulta. Esto es algo que se nos enseña a través de la socialización de género, que empieza tan temprano, como decías antes, Paloma, como a los tres años. Ya a los tres años empezamos a ver grandes diferencias entre niños y niñas, ¿no? Entre cómo socializamos y cómo educamos a los niños y a las niñas. Yo siempre digo que quien diga que la socialización de género no existe, que se vaya a una tienda de juguetes, ¿no? O sea, es el lugar más fácil para ver que la socialización de género existe. Hay un pasillo azul y un pasillo rosa, tan simple como eso. Y luego ya ponte a analizar los juguetes, que ahí sí que te vas a cabrear, ¿no? Con lo cual, pues ese es el tema, ¿no? Al final es muy importante que nos demos cuenta de que eso realmente ocurre. Esto, otra de tus frases, estos cánones de belleza son un corsé que no nos deja espacio a las mujeres para ser lo que deseamos ser. María, ¿las nuevas generaciones de mujeres son conscientes de que llevan, también ellas, pese a que apriete, que también llevan en ese corsé? Bueno, muy interesante esa pregunta, ¿no? Realmente yo creo que hemos pasado por una revolución muy importante. Realmente en los últimos años nos hemos dado cuenta de que creo que cada vez somos más conscientes de que la socialización de género limita el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Creo que eso es lo más importante que se puede decir. Pero es cierto que las redes sociales casi que replican lo que las feministas tradicionalmente hemos llamado el male gaze, ¿no? Es decir, esta mirada del hombre que hemos asumido como propia, nos miramos a nosotras a través de los ojos de los hombres. Y es curioso cómo muchos mensajes consideramos empoderadores y que replicamos en las redes sociales, ¿verdad? Sería interesante preguntarnos si realmente son empoderadores o no. Es decir, ¿es empoderador todo aquello que el machismo ha considerado tradicionalmente como precisamente lo que ellos buscaban, ¿no? Y nosotras lo replicamos ahora, ¿es eso empoderamiento? Es decir, yo soy muy crítica con todo ese tipo de mensajes que consideramos empoderamiento individual, digamos, y que al final no hace más que replicar las formas tradicionales del machismo, de lo que el machismo ha considerado que una mujer era. Pues entonces voy a lanzarte otra pregunta que tampoco es fácil, pero sí que me gustaría conocer tu punto de vista. Es algo que hemos hablado también con, que he planteado a Vanessa, ¿cómo podríamos definir empoderamiento? Porque hablamos mucho de empoderamiento, estamos todo el día con esa palabra en la boca, pero yo creo que no sabemos en el fondo lo que significa. Yo creo que para hablar de empoderamiento tenemos que aprender realmente a mirar esa palabra desde el punto de vista más social y menos individual, ¿no? Es decir, empodera todo aquello que hace a una mujer sentir mejor, probablemente no, porque podemos ser muy críticas con aquello que nos hace sentir bien. ¿Qué es lo que nos hace sentir bien desde el punto de vista psicológico? Aquello por lo que hemos sido reforzadas una y otra vez. ¿Y por qué se nos ha reforzado? Es decir, el proceso de socialización, el proceso de educación es un proceso constante de refuerzo positivo, negativo, castigo positivo, castigo negativo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Es decir, se nos ha educado de una manera y eso por lo que se nos ha educado nos hace sentir bien. Con lo cual, todo aquello que nos hace sentir bien es empoderador, tendríamos que ser críticas en ese sentido. Creo que para entender el empoderamiento de modo real tenemos que ser capaces de tomar perspectiva y mirarlo con un poco de zoom, ¿no? Mirarlo realmente desde arriba, desde el punto de vista social. Todo aquello que a las mujeres en su conjunto nos hacen sentir bien y nos hacen avanzar socialmente. Claro, porque normalmente utilizamos precisamente empoderamiento desde ese aspecto mucho más individual. Nunca social o grupal, sino desde yo. A mí me interesa esto, pues lucho por ello. Me esfuerzo, que quizá no es lo que mejor nos venga ni a mí ni a quienes nos rodean. Claro. Realmente, como dices, Paloma, es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque la realidad es que sí va a haber muchas conductas individuales que son empoderantes. El ganar ciertas herramientas, el aprender sobre feminismo, por ejemplo, es increíblemente empoderador. Y eso lo hace una desde su casa, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que una puede hacer desde el punto de vista individual. Pero a la hora de hablar del empoderamiento desde el punto de vista más teórico, yo creo que es interesante que cada vez más adoptemos esa perspectiva social, ¿no? Bueno, saliéndonos precisamente del mundo del empoderamiento y volviendo a esos corsés que nos aprietan. El amor romántico, tal y como nos lo han ido trasladando, pues las canciones, la música, la literatura, el cine, ¿esclaviza? Claro. Claro, es una cárcel, básicamente. Al final es parte del mensaje que hemos recibido desde muy pequeñas de esa manera de completar nuestro destino biológico, ¿no? Convertirnos en madres, casarnos. ¿Y qué hay de malo en esto? Bueno, lo primero que hay de malo es que solo se nos socializa a nosotras para eso. Es decir, eso es lo primero que hay de malo. Es decir, si al hombre y a la mujer se les socializase a los dos del mismo modo, igual no sería tan malo. El problema es que a nosotras se nos pone en ese lugar, mientras a ellos se les socializa alrededor de la tarea individual, del proyecto personal. Con lo cual, nosotros nos convertimos siempre en la segunda de a bordo, en la cuidadora oficial, en la mujer que acompaña a, ¿verdad? Y eso, pues bueno, va a afectar a todo en la vida. Va a afectar, y de eso precisamente va a una mansión propia, ¿no? Va a afectar al modo en que una ambiciona, al modo en que una desarrolla ciertos miedos, al modo en que una ve el mundo y considera que puede conseguir ciertas cosas. Es decir, afecta a la percepción de posibilidad. Autora, precisamente, de dos obras, Azul Capitán en las mujeres de la familia Medina y el aclamado ensayo Feminismo Terapéutico que da nombre al programa de hoy. En él, María Forner propone que, propone, más que propone, propone concretamente a las mujeres realizar un viaje transformador para liberarse de esos condicionantes educacionales. Feminismo Terapéutico. ¿Por qué, o cómo, o desde qué punto de vista podemos considerar el feminismo terapéutico? Desde todos. Es decir, el feminismo, yo siempre digo que de algún modo hemos unido la palabra terapéutico a algo que te hace sentir bien. Y, de nuevo, deberíamos ser un poquito críticos con eso, ¿no? Terapéutico no necesita ser algo que te haga sentir bien de primera, ¿no? Vanessa lo describía muy bien como, precisamente, al final, el primer proceso por el que pasa es por un proceso de rabia, ¿no? Es decir, lo primero que vas a conseguir cuando uno empieza a ver, y esto lo he visto millones de veces, seguro que vosotras también, cuando una mujer empieza a identificar el machismo presente en su vida y alrededor suya, ¿no? Lo primero que conseguimos es que se cabree mucho. Es decir, pasar por un proceso realmente complicado y realmente duro de estar muy enfadada y de darse cuenta de, oye, pues yo llevo con esto toda la vida, empiezo a darme cuenta de cómo me han tratado, empiezo a ver cosas que antes no veía, que si pido la cuenta y se la ponen a mi marido, ¿no? Empezamos a ver una detrás de otra, detrás de otra, y vives en un proceso constante de estar muy mosqueada, ¿no? Yo realmente escribo feminismo terapéutico porque vivía en Inglaterra. Estuve siete años dirigiendo un proyecto en Inglaterra, trabajando con mujeres como psicóloga, y en un momento dado me doy cuenta de que, claro, al vivir en Londres, ahora vivo en Málaga, la realidad es muy diferente, pero al vivir en Londres yo me encontraba con mujeres de todo el mundo, ¿no? Yo tenía sesiones grupales en las que yo estaba con mujeres de Irán, de Canadá, de Italia, de Japón, ¿no? Es decir, de todo el mundo, eso es, bueno, lo bonito que tiene Londres, ¿no? Y me encuentro con que hay una realidad común, un hilo invisible que las une a todas, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que el ser mujer en una sociedad patriarcal es una experiencia universal. Por supuesto que hay patriarcados más y menos coercitivos, pero aun siendo ese el caso, la realidad es universal. De ahí surge la idea del feminismo terapéutico. Y como evolución de tu ensayo en feminismo terapéutico aparece tu última obra, Una mansión propia, publicada por Urano, en la cual planteas al lector un mapa de ruta en dos partes para construir eso que tú te refieres como una mansión propia. ¿Qué es? ¿A qué te refieres? ¿Qué queremos decir con esa mansión propia? ¿El templo de mi cuerpo? También podría, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría perfectamente. Bueno, Una mansión propia realmente surge de la idea, o sea, Virginia Woolf es mi autora preferida y para mí fue una auténtica revolución empezar a leerla en mis 20, ya voy mucho más para arriba, ¿no? Pero cuando yo empiezo a leerla, aquello supone para mí una verdadera revolución mental. O sea, yo empiezo a verme reflejada en las letras de alguien y ella habla mucho, como todas sabemos, ¿no? De esa habitación propia. Ella dice, una mujer necesita dinero y una habitación propia para escribir ficción. Yo además de ser ensayista, pues escribo novelas, con lo cual para mí aquello era como, me llama mucho la atención cuando lo dicen. Y en un momento dado, pues empiezo a plantear, bueno, pues era un reclamo interesante, ¿no? En 1920 y pico, cuando Virginia Woolf sacó aquello, era un reclamo interesante pedir una habitación, pero yo creo que estamos en un momento histórico en el que nos podemos permitir ya, ¿no? Soñar con esa mansión propia. Y ahí surge la idea. O sea, el decir, bueno, la ambición, el éxito, el poder, también deberían estar dentro de la agenda feminista, ¿no? A veces estamos tan metidas en lo urgente, porque lo urgente es urgente y es una realidad, ¿no? En la violencia que surge alrededor de la mujer, en el miedo, ¿no? Pero, ¿qué hay de los sueños de las mujeres? ¿Qué hay de ellos? Es decir, tenemos tiempo para soñar, nos merecemos también poder soñar. Yo he trabajado tantos años con mujeres, ¿no? Y cuando tú le preguntas a una mujer, oye, ¿tú qué le pides a la vida? Para ti, ¿qué es una gran vida? En muchas ocasiones se le caen dos lagrimones, ¿no? O sea, no se lo han planteado nunca, no han podido permitirse plantearlo nunca, ¿no? Y de ahí surge una mansión propia. Bueno, ¿cómo se construye una mansión propia y qué significa? Obviamente es metafórico, ¿no? No necesitas tener una mansión con 30 puertas. O sí, ¿quién soy yo para decir que no, no? Pero bueno, es metafórico. ¿Cuáles son esas dos partes o enfoques necesarios que planteas en tu obra? Pues bueno, la obra está dividida en dos partes. La primera es cómo imaginar una gran vida y la segunda es cómo crear una gran vida. Y desde el principio explico muy bien que estas dos partes están artificiosamente divididas porque es una manera de explicarla de manera teórica. Pero obviamente no es que primero una lo imagine y después una lo cree, porque no es exactamente aún así. Cuando una va creando cosas, cada vez va rompiendo más barreras mentales también. Es decir, una siempre piensa que primero ocurre en la mente y después en la realidad. Pero la realidad es que en psicología hoy en día, en los enfoques más modernos, sabemos que no es exactamente así. Muchas veces tienes que actuar para que tu mentalidad cambie, ¿vale? Con lo cual, aunque está dividido en dos partes, como digo, y la primera es imaginar, la segunda es crear una gran vida, no tiene por qué suceder en ese orden. Pero sí es cierto que necesitamos trabajar en los dos planos. Por un lado, el psicológico, el entender, oye, ¿a mí por qué me cuesta tanto trabajo? Hablamos de psicología del deseo, hablamos de psicología del poder, hablamos de ambición, hablamos de… Y todo esto es de las perspectivas de género. ¿Cómo influye la socialización de género en que yo solo quiera ser determinadas cosas y no otras en la vida? ¿Cómo influye, como a mí me han educado, en que yo crea que yo puedo conseguir determinadas cosas y no otras? Y no solo en el terreno del conseguir o del hacer, sino en el terreno del ser, en el yo qué quiero ser en esta vida, que es una pregunta muy importante. Vanessa Medina, hace un instante, bueno, hace un instante nos hablaba de toda la rabia o la reivindicación que canaliza a través de su proyecto Estar hasta el coño. Hace un instante también tú nos hablabas de la rabia, ¿no? Y la semana pasada Juan Inmesa nos decía que la rabia era la emoción de la dignidad. Cuando hablamos de emociones nos encontramos con que, la rabia por supuesto, además creo que estamos todos bastante conectados con ella lamentablemente hoy en día, pero la culpa y la vergüenza son otras dos emociones muy presentes en la vida de la mujer del siglo XXI. ¿Por qué seguimos ancladas a ella? Bueno, yo siempre digo que la culpa y la vergüenza son potentes armas socializadoras, y lo son en la realidad. Es decir, se nos ha socializado muchísimo desde muy pequeñas a través de la culpa y de la vergüenza. No tenemos más que pensar en cuando éramos pequeñas y hacíamos algo que se salía de lo que se supone que teníamos que hacer, ¿no? ¿Y cómo te reñían? Pues produciéndote vergüenza o produciéndote culpa. Porque realmente son dos emociones que hacen que una, pues, que produce una huella emocional, claro, una se encoge, ¿no? Produce una huella emocional muy grande y es muy fácil que no se repita una conducta que ha sido seguida de vergüenza o de culpa, ¿no? Bueno, sigue ocurriendo, sigue ocurriendo sin duda y se ha utilizado desde el principio de los tiempos. Y en nosotras se utiliza con un especial hincapié, sobre todo porque para nosotras está vetada la rabia. Es decir, la rabia no es una emoción que se le permita sentir a la mujer de manera natural. Por eso es tan importante proyectos como el de Vanessa, ¿no? En el que una puede decir lo que le dé la gana porque tradicionalmente a la mujer se le ha exigido modestia. Se le ha exigido el no utilizar determinado lenguaje. Se le ha exigido no expresar sus emociones de un modo determinado que han sido tradicionalmente ocupados solo por hombres, ¿no? Son cosas que podían hacer los hombres y nosotras no debíamos hacerlo. Esa inhibición de la rabia, esa conexión o esa presencia real de la culpa y la vergüenza nos llevan directamente a una figura que no sé si está afectando mucho a la mujer de hoy en día, que es el síndrome del impostor. Sin duda, sin duda. Se habla mucho del síndrome del impostor, ¿verdad? Hoy en día y hablamos también mucho ahora del síndrome de la impostora porque las mujeres lo sufrimos más, ¿no? De nuevo la mujer pues empieza a ocupar puestos que históricamente no habían sido posibles para ella, ¿no? Empezamos de repente a encontrarnos no solo en puestos sino en posiciones, digamos. Es decir, no solo desde el punto de vista jerárquico, sino que estamos ocupando espacios que antes pues no nos eran propios. Y nos encontramos con que muchas veces somos pioneras, somos las primeras haciendo algo y que no tenemos referentes en los que mirarnos. Y eso produce mucho síndrome de la impostor, obviamente, ¿no? También recibimos mensajes permanentemente del contexto diciéndonos que no somos adecuadas, que no lo hacemos tan bien. Cuando una mujer está en un puesto de poder se la critica de una manera muchísimo más dura de lo que se le critica a los hombres. Entonces, cuando una mujer exhibe síntomas de liderazgo, por ejemplo, o despliega determinados conductas de liderazgo, se la critica de una manera muy diferente. De modo que, bueno, ese escrutinio se convierte, y lo sabemos también por otro tipo de conducta, se convierte en autoescrutinio. Es decir, igual que ocurre, por ejemplo, con la comida, ¿verdad? O con el aspecto físico, ese escrutinio al que somos sometidas de manera permanente se convierte otra vez en ese filtro, lo que hemos explicado antes, con el que nosotras nos miramos a nosotras mismas. ¿Qué hay de cierto, María, en esa frase que oímos mucho y utilizamos, creo que también bastante, que las mujeres somos nuestro peor enemigo? Bueno, pues no sé, yo creo que es una frase interesante y yo creo que, fíjate, yo creo que habría que analizar la misoginia, ¿verdad? Que hay dentro de ese tipo de frases, ¿verdad? Yo creo que es una frase misógina, igual que cuando nos dicen, ¿verdad?, aquello de las mujeres son peores enemigas entre ellas, ¿no?, cuando siempre se nos ha enfrentado. Yo creo que hay algo que ha habido siempre, algo muy interesante para el patriarcado, en ponernos a nosotras la culpa, ¿no?, en decirnos que nosotras nos llevamos mal, en que nosotras, pues, no sé, en ponernos esa tara, ¿no?, a nosotras y hacernos creer que hay algo entre nosotras que nos funciona bien. Yo no creo que nosotras seamos nuestras peores enemigas, la experiencia, de hecho, me demuestra justamente lo contrario, ¿no?, los espacios exclusivos de mujeres ocurren desde que el mundo es mundo y eso es por un motivo, realmente entre nosotras nos protegemos, entre nosotras podemos contarnos ciertas cosas que validan nuestra experiencia, que nos dan voz, que nos ayudan a elaborar nuestra experiencia personal, que, como decíamos antes, ha sido siempre una experiencia doméstica, ha sido una experiencia siempre privada y el tenernos a nosotras, pues, nos da esa oportunidad. Obviamente, cuando alguien dice que somos nuestras peores enemigas, al final yo creo que nos referimos precisamente a que nosotras nos miramos de un modo, pues, pues, pues eso, que nos hacemos daño a la hora de mirarnos a nosotros mismos. Y tendríamos que entender también de dónde viene eso, ¿no?, del modo en el que somos socializadas. No es justo, quizá, decirnos eso. ¿Cómo estamos enfrentando la mujer de hoy en día el tema de la autopercepción y la autoestima? Justo, y cuando digo hoy en día me refiero a estos momentos post-pandemia, en los cuales todo se nos ha hecho muy complicado a todos. ¿Cómo llevamos la autoestima, la autopercepción, la autocrítica? Regular. Yo te diría que en general lo llevamos regular. Y lo llevamos regular como sociedad. Es decir, yo creo que, yo repito mucho que estamos viviendo un momento de trauma colectivo y que no nos vamos a dar cuenta realmente del impacto psicológico que ha tenido y está teniendo todo esto hasta que no pasen unos años. Realmente creo que es súper importante que, por más que nos cueste y por difícil que sea, busquemos espacios de autocuidado, busquemos espacios, aprendamos a crear ciertas burbujas alrededor de nosotras, porque realmente estamos viviendo un momento increíblemente complicado. Y eso, de nuevo, por supuesto, que influye en el modo en el que nos miramos a nosotras mismas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no estamos consiguiendo las cosas que conseguíamos antes de la pandemia, porque psicológicamente no podemos, porque no llegamos a todo, porque en muchos casos existen cargas que tenemos que estar cuidando, porque las mujeres, ya lo sabemos, son cuidadoras, sino de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, siguen siendo las grandes cuidadoras, ¿no? Y nadie les ha dicho, bueno, no pasa nada, como vas a tener que cuidar, da un paso atrás, ¿verdad? Es decir, seguimos haciendo todo lo que hacíamos, más muchísimo más. Y eso, obviamente, influye en el propio autoconcepto, en el modo en el que nos miramos a nosotras mismas, porque, como hemos dicho antes, somos duras con nosotras mismas precisamente por la socialización de género. O sea, nos ha repetido un millón de veces esa idea de la superwoman que lo puede hacer todo, ¿verdad? Y al final es un mandato de género, es decir, no es una idea, es un mandato de género, el que la mujer tiene que hacerlo todo. En tu más de media vida dedicada a trabajar con mujeres y, además, como decías hace un instante, con la fortuna de poder hacerlo en un entorno multicultural, ¿cuáles dirías que son las mayores dificultades que tenemos las mujeres para encontrar nuestra propia voz? Pues yo diría que la mayor dificultad viene precisamente de esa poca confianza que hemos desarrollado en lo que nosotras queremos para nosotras. Y esa poca confianza viene precisamente por no haber generado espacios en los que nosotras podamos elaborar nuestro propio mensaje. O sea, hemos embebido el mensaje del contexto, se nos ha dicho el tipo de mujer que teníamos que ser, el tipo de trabajo que teníamos que perseguir. Todavía me encuentro con muchísimos casos de mujeres que están en determinadas profesiones porque siempre pensaron que con eso iban a poder conciliar a lo mejor, porque, de nuevo, el destino biológico siempre ha estado en el centro de la socialización de la mujer y ahora se encuentra con que tiene 40 años y no le gusta su trabajo, ¿no? Y lleva 20 años haciendo lo mismo, ¿no? Las grandes dificultades al final vienen todas, de nuevo, de la socialización de género, del modo en el que hemos sido educadas. Y eso, como decíamos al principio, pues va a influir en todo, ¿no? Va a influir en la manera en la que escogemos profesiones, va a influir en la manera en la que nos vemos a nosotras mismas frente al espejo, la manera en la que nos relacionamos las unas con las otras, cómo nos relacionamos con el sexo opuesto, las cosas que escogemos, las cosas que nos gustan, que no nos gustan, los miedos. Tenemos muchísimos miedos interiorizados y son miedos reales, ¿no? El salirnos de nuestra expectativa de género es duramente castigado, ¿no? Con lo cual, nosotras aprendemos eso desde muy pequeñas también. Cuando nos reunimos un grupo de mujeres, una vez leí, me pareció bastante interesante el punto de vista, se suele pensar que hablamos de hombres, cuando en realidad lo que solemos hablar es de madres, porque muchas no somos pareja ni somos esposas, pero todas somos madres, o todas somos hijas de alguien. Y en muchos casos también somos madres. ¿Cómo está evolucionando desde nuestras madres? Estamos hablando de aquellas mujeres posguerra, por así decir, los años 50, 40, nos estamos metiendo en el siglo XXI, estamos educando niñas y jóvenes. Nos hemos quedado un poco generación sándwich. ¿Cómo está evolucionando desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que la evolución es real y creo que es importante que mantengamos el optimismo en ese sentido. Ojalá estuviéramos en un lugar diferente en el que estamos, pero creo que también es importante pararnos y decir, bueno, ha habido un gran cambio. Es decir, si miramos a nuestras abuelas y pensamos en las conversaciones que las mujeres podemos tener ahora de manera pública y ya no solo privada, ha habido un gran, gran cambio. Y yo creo que es importante que mantengamos la brújula en ese sentido sana, porque a veces estamos tan cabreadas que pensamos, ojo, esto tendría que estar, o sea, la situación tendría que ser muy diferente a como es. Y es verdad. Y esa rabia, ese enfado, esa disonancia que nos produce es precisamente la que sigue movilizando el cambio. Es decir, no podemos perderla. Pero también es importante que paremos un segundo a decir, oye, realmente han cambiado muchas cosas. Yo soy totalmente contigo en que, a mí personalmente me molesta muchísimo cuando veo películas, ¿verdad?, o cuando veo series y todas las conversaciones entre los personajes femeninos son alrededor del hombre y es tan poco real. Es tan, tan poco real. No ocurre así en la realidad, ¿no? Las mujeres no están permanentemente hablando de los hombres. ¿Qué pasa? Que estas son, o sea, tradicionalmente han sido los hombres los que han escrito esos guiones, ¿verdad?, los que han diseñado esos personajes y ese era su deseo, ¿verdad?, que nosotras estuviésemos permanentemente hablando de ellos, pero nunca ha sido el caso y sigue sin serlo. Una mansión propia, feminismo terapéutico para crear abundancia. Ese es el subtítulo de tu última obra. ¿Cuál sería ese secreto para crear y conseguir abundancia? Aunque quizá sería más correcto empezar por qué entendemos por abundancia y después cómo, qué podemos hacer para conseguirla. Pues mira, yo creo que precisamente todo parte por entender qué es la abundancia, ¿no? A mí el tema de la abundancia, el tema de tener una gran vida, el tema de crear una vida mejor, me ha obsesionado en todos los años de mi carrera precisamente porque consideraba que debía ser parte de la agenda feminista, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando te pones a leer sobre abundancia, con perdón por lo que voy a decir, te encuentras con verdaderas tonterías, ¿no? Es decir, te encuentras con mensajes increíblemente neoliberales del tipo, bueno, solo te tienes que alinear con el universo, ¿no? Y pedir muy fuerte lo que quieres y ser muy positiva y no tener pensamientos negativos, ¿no? Y a mí aquello, pues, me mosqueaba muchísimo como psicólogo, obviamente, ¿no? Y como psicóloga, con perspectiva feminista, me cabreaba incluso más, ¿no? De ahí surge la idea de hablar de abundancia desde un punto de vista, pues, más riguroso, hablar qué dice la psicología sobre cómo crear una gran vida. Y precisamente eso es la abundancia, el tú entender, bueno, ¿qué es para ti una buena vida? Es tan simple como eso. Una pregunta tan simple y tan llana como eso. ¿Qué es para ti una buena vida? Te levantas y ¿qué haces? ¿Con quién desayunas? ¿Dónde vives? ¿Vives en un piso muy pequeñito? ¿Tienes un trabajo que te permite flexibilidad? O al revés, lo que tienes es mucho orden. ¿Necesitas un trabajo de 8 a 3 y el resto del día te olvidas? Todo este tipo de preguntas que son tan, tan importantes y que, como decíamos antes, tradicionalmente, no hemos tenido la oportunidad de preguntárnosla, ¿no? Pues, ahora llega ese momento en el que ojalá cada vez más mujeres se lo pueden preguntar. Y lo que decíamos antes, yo siempre digo, no todo el mundo se lo puede permitir, pero si te lo puedes permitir, te lo debes. Te debes pararte y decir, ¿para mí qué es una gran vida? ¿Cuándo me levanto qué hago? ¿Con qué tipo de personas paso el día? ¿Llega la noche y estoy muy cansada? ¿Y qué es para mí una gran vida? ¿Estar sola un rato viendo Netflix? ¿Estar sola leyendo o irme con mis amigos a tomar una cerveza? Cuando hablamos de autoconocimiento, los psicólogos muchas veces invitamos a los pacientes o a los clientes a perderse en las derivaciones de su mente. Yo creo que eso es increíblemente peligroso, ¿no? Para mí el autoconocimiento está mucho más aterrizado en cosas tan simples como esas, ¿no? A ti que te hace sentir bien, ¿no? Y además te hace bien. Hay cosas que te van a hacer sentir bien y no te hagan bien. ¿Y qué te hace además bien? En esa línea que unen las dos cosas es donde reside la abundancia. Esa es precisamente una mansión propia. ¿Nos podrías sugerir un par, o bueno, no vamos a pedir dos, nos vamos a ser aquí tan pídones, un ejercicio que pudiéramos hacer esta tarde para conectar con esa voz interior, con esa realidad, de qué quiero en los próximos diez minutos que me va a hacer feliz? ¿Qué ejercicio nos propondrías? Pues mira, yo os recomendaría que si tenéis un ratito cojáis y os escribáis una carta. Es decir, estamos en 2022. Pues que os escribáis una carta desde 2025, por ejemplo. Y os digáis a vosotras mismas, querida María, en mi caso, ¿no? Querida María, hoy es 20 de enero de 2025 y esto es lo que estoy viendo a mi alrededor. Y vamos a describir una vida ideal. Si tú pudieses escoger qué es para ti una vida ideal y mucha gente te va a decir, ay, claro, si por soñar pues yo voy a poner un yate, pues pon un yate. No pasa nada. ¿Qué te da tanto miedo de pensar que hay un yate en tu vida? Es decir, esto no quiere decir que vayas a tener un yate, pero en dejar volar la imaginación vas a descubrir cosas interesantes. A lo mejor descubres que no tienes personas alrededor que ahora sí que tienes y a lo mejor es el momento de empezar a quitártelas de en medio, ¿no? Que ya no vives en una casa sino que vives en un piso en medio de una ciudad y a lo mejor es que precisamente eso te está llamando, ¿no? Es decir, empieza a tenerle menos miedo a soñar con qué es para ti una vida ideal. Tenemos muchísimo miedo y algo de vergüenza también por pensar que es para mí una vida muy grande y si no nos atrevemos a escribirlo, ¿cómo nos vamos a atrever a perseguirlo, ¿no? O sea, vamos a echarle un poco de cara, ¿no? Ese ejercicio. Así que os lo recomiendo muchísimo que lo hagáis, que os dejéis llevar y que, bueno, que escribáis aquello tan grande como podáis imaginar. Sí, pues luego ya la vida nos la pondrán pequeño, ¿verdad? Pero de momento no nos pongamos nosotros esos techos de cristal. Bueno, que en este caso no sería de cristal sino que sería una losa de hormigón armado. Tal y como le he preguntado a Vanessa hace un momento, ¿con qué sueña María Fornette? ¿Con qué sueña María Fornette? Bueno, pues a nivel social sueño con un mundo en el que la socialización de género no limite el libre desarrollo de la personalidad. Yo tengo un niño que cumple tres años en unos días y sé lo que viene, ¿no? y para mí es terrorífico, me molesta muchísimo todo el trabajo que yo hago en casa. Soy consciente de que ahora sale al mundo y vamos a tener que pelear, o sea, machete en la boca. y aquello realmente me preocupa muchísimo. Esa es la verdad. Así que sueño con un mundo en el que en el que seamos más libres. ¿Un mantra? ¿El mantra de tu vida? No uno, sino el mantra de tu vida. El mantra de mi vida es que no puedes conseguir todo aquello que quieres, pero que aquello que quieres conseguir te merece luchar por eso. Es decir, te mereces darlo todo, que por ti no quede. Y por último, para terminar, ¿qué es lo más bello de ser mujer? Lo más bello de ser mujer, yo diría, es una pregunta muy complicada, ¿no? Depende de en qué momento del mes casi me pillé, te voy a contestar una cosa. Bueno, es inevitable, claro, es así. Claro, pero en general te diría que lo más bello de ser mujer son este tipo de espacios, ¿no? En el que una puede ser vulnerable, una puede tener conversaciones honestas, una puede encontrar una experiencia compartida con otras mujeres. Creo que precisamente la socialización de género que tenemos las mujeres tiene cosas terribles y a los hombres precisamente se les priva a través de la socialización de género de tener conversaciones reales y honestas y a nosotras no, ojalá eso cambie para ellos también. Pues muchísimas gracias María Fornet y gracias por traernos esta, sugerirnos que todas tenemos derecho a una mansión propia. Muchas gracias. Gracias. Algo que nos diferencia de nuestras madres es que las mujeres de hoy en día tenemos la determinación suficiente para diseñarnos una vida tan grande como la que podamos soñar. Por supuesto, sin perder de vista el contexto, lejos de pensamientos mágicos y teniendo muy claro que querer no es siempre poder, pero sí es un gran paso. En el programa de hoy hemos descubierto de la mano de María Fornet que el feminismo terapéutico es sanador ya que pretende reconocer la desigualdad y trabajar para que las mujeres encuentren su propia voz y que reflexionar sobre lo que nos tiene hartas, lo que nos supera y consideramos injusto y fuera de lugar, reflexionar sobre aquello y comunicárselo al mundo como hace Vanessa Medina desde su proyecto Hasta el Coño, como es el primer paso para abrir la puerta a lo que queremos, a la abundancia. Muchísimas gracias María Fornet y Vanessa Medina por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a las dos y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Les hemos preguntado a nuestras invitadas qué era para ellas lo mejor de ser mujer hoy en día y ambas estaban de acuerdo en una cosa, que las mujeres de hoy en día estamos siendo generosas a la hora de asumir nuestra responsabilidad para que las futuras generaciones de mujeres tengan una vida mejor. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las nueve de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!